El agua es indispensable para el origen de la vida y la supervivencia de la gran mayoría de seres vivos. El agua en la naturaleza se encuentra en tres estados. Líquido, fundamentalmente en los océanos, ríos y humedales. Sólido, en el hielo de los glaciares, icebergs y casquetes polares. Por último, en el vapor, que por supuesto es invisible y conocemos mejor como aire. El agua recubre el 71% de la superficie de la corteza terrestre. Se localiza principalmente en los océanos, donde se concentra el 96.5% del agua total. A los glaciares y casquetes polares les corresponde el 1.74%, mientras que los depósitos subterráneos concentran el 1.72%. El restante 0.04% se reparte entre los lagos, humedad del suelo, atmósfera, embalses, ríos y, por supuesto, los seres vivos. Un ejemplo de ello es el ser humano, cuyo cuerpo está compuesto por un 70% de agua. Pero seamos más específicos y veamos la importancia del agua. En el mundo existen aproximadamente 7.700 millones de personas, de ellas unas 783 millones, es decir, alrededor de 3 de cada 10 personas aún no tienen acceso al agua potable. A nivel mundial el 97.5% del agua es salada, mientras que solo el 2.5% restante del agua es dulce y solo un 0,025% aproximadamente es potable. Y esa cantidad se reduce año a año por la contaminación. Del porcentaje total del agua dulce del mundo, o sea, del 2,5%, el 79% se encuentra congelada en los glaciares y cascos polares. Por lo tanto, no es posible aprovecharla. El acceso al agua potable reduce la expansión de numerosas enfermedades infecciosas. También participan las necesidades vitales humanas como el abastecimiento de alimentos, aseo personal e hidratación. E incluso los recursos energéticos y las actividades industriales que necesitamos a diario también dependen del agua. Ahora, ¿ven su importancia y qué tan escasa es? Presta atención a la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si el agua del mundo se acaba? Puedes discutir con tus compañeros, familiares o grupo de estudio las posibles opciones. Al final de nuestra charla te daremos la respuesta. Recordemos los estados del agua. El hielo es el agua en estado sólido. El gaseoso está en el vapor de las nubes y en el aire. Líquido. Es el agua que bebemos, con la que nos bañamos, lavamos la ropa, regamos las plantas e incluso con la que nos divertimos. Ahora que sabemos que el 2,5% del agua en el mundo es dulce y que de ese porcentaje sólo el 0,025% es agua potable, debemos tener en cuenta pasos tan sencillos como los siguientes para proteger ese porcentaje de agua asignado por la naturaleza. Cierra la llave o grifo mientras te lavas los dientes o las manos. Así evitamos desperdiciar más de 12 litros de agua por minuto. Toma duchas más cortas. Nos encanta la sensación de una buena ducha, pero no nos excedamos en el tiempo. En un baño de 5 a 10 minutos se utilizan alrededor de 150 litros de agua. Disminuye el uso de objetos plásticos. Aunque no lo creas, este material es una de las principales causas de contaminación del agua en el mundo, tanto en océanos y ríos, alrededor de todo el planeta. Lava el carro o la moto con balde. Si usas un balde en lugar de una manguera abierta, ahorrarás más de 200 litros de agua. Finalmente, queremos mostrarte cómo es el ciclo urbano del agua. Se le llama así porque es la travesía que realiza este recurso al llegar a un asentamiento humano. Es decir, el recorrido que hacen todas las gotas de agua que llegan a tu casa, desde la caída de la lluvia hasta su retorno por evaporación. Este proceso se completa gracias a las juntas de agua o empresas de servicios de acueducto y alcantarillado. Veamos. La lluvia se produce cuando el vapor del agua se condensa al pasar de gas a líquido volviéndose gotas contenidas en nubes. Una vez logran gran condensación, caen. Aquí se produce la escorrentía, que es el recorrido de las gotas de agua, laderas abajo hasta los ríos y quebradas. Una vez intersectada en bocatomas y conducida por tuberías hasta los acueductos y después de ser tratada y purificada, se dirige a nuestros hogares. Una vez ahí, la utilizamos en aseo personal, alimentación y limpieza del hogar. Hay hogares que no tienen redes de alcantarillado, pero hacen uso de pozos sépticos que separan y procesan los residuos. Aquellas poblaciones que sí tienen alcantarillado, una vez conectados al servicio, depositan estas aguas servidas en la red que va hasta las plantas de tratamiento de aguas residuales. Allí estas aguas se descontaminan y vuelven a los cuerpos de aguas cercanos, que en su mayoría son ríos o quebradas. Luego ocurre la evaporación y así comienza su ciclo nuevamente. ¿Qué pasaría si el agua del mundo se acaba? Se acabaría todo. Desaparecería toda vida del planeta. El agua es el recurso vida, la base de toda existencia animal, vegetal y por supuesto humana. No habría nada, ni flores, ni animales, ni árboles. Sin alimento no hay nutrición. Sin nutrición llegan las enfermedades. Con las enfermedades, la muerte. Por eso debemos cuidarla. Apoyemos las juntas administradores de agua. Fortalezcamos los comités que trabajan por la protección de este preciado líquido. Todos debemos tener voluntad. Uno es la fuerza física para realizar los trabajos de adecuación, otro es la interesa para administrar y los demás la firmeza para colaborar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!